Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari, cuando te lo quito, te lo pari Las copas de vino, las lilas de Mari, hasta pie suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a negarlo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto A mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver ¿Qué le decís a los hombres por favor? Eh-eh-eh-eh Hace tiempo le rompieron el cora sind wash de doctora, estudiosa, puesta para ser doctora Pero le gustan los títeres filmando motoras Cuando pa' ti la canté cuatro hora Baby, a ti no me pongo, yo siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Sobre mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco jonas, lo que digan tus amigas Ya se me enteras, se nota cuando me ves Ahí donde me has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé Y con nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos por ahí Ya se me enteras, se nota cuando me ves Ahí donde me has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé Y con nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos por ahí Ya se me enteras Me queda un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otro a mi nariz, no solo estoy dentro del tiempo Baby, pa' que te invito Eso de que me vieron dejes, no lo siento Ya me enamoré sin vivir Ya me enamoré sin vivir Solo para no ver las fotos Y los videos que me molestí Salí con otra para mirarte Tenerte en tu bebé Tengo que estar aquí Tengo para irme a dormir Porque a verbo ver si sueño que estás aquí Eso que despiertes de mí Me han dado los mensajes y de todos ahí Igual Que mucho me ha gustado Quizás te hizo favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte, entonces has mejorado No te decías, dices Ya no llegan las cicatrices Y yo pensando así decirte Que me quedan por cierto Y no estaré solo para decirte Mucho que lo siento Y si me lo encuentro No te lograisco, solo perdiendo el tiempo Vení pa' qué teniendo Eso de ti me vio feliz Pero es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú viste, me maté Del millón, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ay, ay Viviente en mi infierno, que a mí me quedan ya Júbame contigo como si pasa el día Siento que ya no estoy en tu corazón Somos de tus pies lavándote En el tequila lavándote En el tequila lavándome Y muchachito me quitándome A salir la pasa bien Pero siempre termina cañándote En el tequila lavándome La morrita, la morrita, la morrita, la morrita te tiende a matar Para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo a otro marisco Solo estoy oyendo el tiempo Vení pa' qué teniendo Eso es que me ríjaron feliz Sonido que no estoy escondiendo